¡Suscríbete! Estos últimos días Frida Sofía y Michelle Salas, han tenido diferencias, que la hija de Alejandra Guzmán se ha dedicada a ventilar. Hace unas semanas, Frida declaró que ya está hasta la madre de que me comparen con mi quellita niñita linda. Además atacó a la hija de Luis Miguel al echarle en cara que se había «revolcado» con el manager de su papá. Mientras Frida Sofía recurre a los medios y redes sociales para hablar de su problema con Michelle Salas, ella no se ha pronunciado al respecto. Si este conflicto no para, podría parar en los tribunales, según predijo Moni Vidente, quien leyó las cartas para la familia Pinal. A la familia Pinal le salió la carta del diablo, que significa que van a tener problemas legales muy fuertes o que van a seguir enfrascados en cuestiones de pleitos. Definitivamente esto partió a la mitad a la familia Pinal o en tres, reveló. De acuerdo con Moni, Michelle Salas y Frida Sofía, están enfrascadas en un pleito de familia tremendo. Y Frida Sofía tiene toda la oportunidad de estar comentando todo lo que ella quiera, pero no ventilar tanto, pero lamentable situación que esto va a llegar a los tribunales, dijo. Publicado por Canal Oficial Moni Vidente el 10 de marzo de 2019, ver minuto 1 y 49 de la madrugada. FIDNEL DE REBECCA Publicado por Canal Oficial Moni Vidente el 10 de marzo de 2019, ver safía en un estado del 10 de marzo de 2019. A partir de la ch 불nandes de auditorio, love examinamos un comentario paralelo sin laszza culturales necesarias que asci digan en problemas legales. No, Netflix no para, si, Labs wortos, genó esempio. Gracias.